Nos vamos a sociales. Como... Y ya estamos... ¿Aquí está el cambio? ¿Qué haces? ¿Listo? Está así, está en una cámara y de repente... Y de repente pues... Voy a ir realizando de la pausa contigo y dijo... Caramelo... No... Mi realización. Esos son los tiempos de Rodolfo. No te acuerdas esos tiempos. Del vedetismo, dice nuestro camarón. Bueno, vamos a dar... A conocer la lista de ganadores. Así es la lista de ganadores de la gente que nos escribe a la página web y al Facebook del problema. Ellos son... Katia Cintia Flores. Se lleva combo BEMBO. Lito Lajo Alzamora. Producto Cuneo. Malena Quiroz. Atención en Marina Spa. Se ven increíbles. Tureni Conisya. Un perfume de Essica. Marisol Quinta. Un pasaje tan a Lima, tan a... Gracias a... Y ya saben que todos... Qué bien. Qué bien se viaja en el Tursa. Ah, sí. Ah, eso sí. Muy, muy bien. Recomiendo, señores. La semana pasada viajé a la equipa. Excelente. Un viaje muy, 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 muy tranquilo. Así es. De primera. Y todos, absolutamente todos los que he mencionado, tienen sus pases dobles para Cine Planet. Así que ya saben, tienen que comunicarse para que puedan venir a recoger sus regalos, sus premios y por supuesto sus entradas para Cine Planet. Y bueno, entonces ahora con eso nos vamos a las notas de sociales. Sociales. Esta semana lo máximo. Nos fuimos al almuerzo del aniversario del Ban Fitness. El aniversario del Ban Fitness. El aniversario del Ban Fitness. Estuvieron celebrando. Compañanza por allá un beso para todos ellos. Todo el team de Ban Fitness. Así es. Estuvimos muy contentos y me voy a acompañar. Y también tenemos la segunda parte de lo que fue el Expo Crioguísimo. Seguimos comiendo como locos ahí. Gracias a Rodolfo. A mí me encantaron que esta semana, la semana pasada, ¿no? Pudimos pasar toda la nota. Sí, lo pasamos todo porque era demasiado. No sé de tiempo, ¿no? Pero... Tan rico estaba todo, hermano. Escucha, lo saben. Ok. Sí. De hecho, de primera. Ok. Vamos entonces a ver todo lo que es, este, sociales. Y regresamos al toque. Y bueno, seguido con el recorrido, cuénteme qué tal, qué tal el tema. O sea, ¿les gusta? ¿Qué impresiones nos das tú de lo que es el hipocrivismo aquí en Tacna? No, súper bueno porque uno aprobamos de todos los sabores. Ah, ¿ustedes son de Chile? Chileno. ¿De qué parte de Chile vienen? De Iquique. ¿Desde Iquique otra vez? ¿Desde Iquique? ¿Desde Iquique? ¿Desde Iquique nos vienen a visitarnos? Qué bueno, ¿les gusta la comida peruana? Sí. Dime, ¿el pico es peruano o es chileno? Es chileno. ¡Ah! ¿A dónde la viste? ¿A dónde la viste? Bienvenida a HablaTV. Cuénteme la iniciativa que aquí la gente de Tacna, ¿qué les parece? Aquí en el Expo Crioguísimo. Me parece perfecto que se infunda la comida criolla, todo lo que es el criollismo, el peruanismo. Tenemos aquí la presencia también de nuestra amiga, gran amiga Karen Rocha. ¿Cómo está Canecita? Bien, tranquila, comiendo. Ya me han dicho ya. ¿Tu hermano? Ahí está. Saluda a la cámara. ¿Cómo estás? ¿Qué tal la iniciativa de Tacna? Bien, bien, bien. Ojalá que se repita, que lo hago más seguido. De todas maneras, de todas maneras. ¿Qué tal la comida? Riquísima por todos lados. Está muy bueno, muy bueno. Por todos lados, muy bueno. Estamos aquí con Jovanita Balcarcel. Vengo por aquí. ¿Cómo estás, Jovanita? ¿Qué tal? Toma. Cuéntame, ¿qué nos ofreces ahora? Tenemos en esta oportunidad ceviche de pescado. Tenemos el tradicional, el ceviche, en salsa rocoto también y en salsa de ají. Tenemos la causa de colita de camarón también. Bueno, ¿qué tal la acogida? Sí, a lo menos la gente está degustando bastante los platos que estamos preparando. Ya saben, el Sevilla, ¿a dónde nos encontramos? Nos encuentran en nuestra dirección, que queda una cuadra más arriba del mercado central. Es en Francisco Cornejo 911, en la misma esquina. Nos encontramos aquí con nuestros amigos de Sevillano. ¿Cómo están? Cuéntame, ¿qué tal? ¿Qué te parece la iniciativa de hacer un apocurioísmo y juntar a lo mejor de Tangna aquí en este local? Me parece muy bien y muy brillante la idea que han tenido los organizadores. Y qué bueno pues para Tangna, ¿no? Para impulsar el turismo. Veo acá bastantes amigos chilenos y también de acá de Tangna, ¿no? Y lo felicito pues, ¿no? Está muy bien la iniciativa. Vamos a hablar con mi tío Renzo. Mi tío Renzo Basigalupo que se nos está escapando acá. ¿Cómo estás tío Renzo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece el apocurioísmo aquí? Sí, bien, interesante. Hay bastante acogida y eso ayuda mucho al turismo de Tangna. Estábamos hablando con mi tío sobre lo que era supermercados mayoristas. Alba también nos dice que podemos ir y comprar pequeñito también y en cantidad y nos va a salir recontra igual barato. Claro, es un formato mayorista pero también venta por unidad, ¿no? Y ahora, aprovechando un poco pues para esta campaña de Navidad para que armen sus canastas, las instituciones públicas y privadas. ¿Va a haber un descuento especial para las empresas que vengan a comprar varias canastas? Claro, claro. Hay descuentos especiales de una canasta hasta diez. ¿Para la gente de Habla TV? También vayan ustedes nomás y estamos listos para atenderlos. Cuéntame, ¿qué tal te parece el apocurioísmo? Pues enazo el apocurioísmo. Me acabo de comer una caja china, me comí un taco, taco, colombo, saltado y un ceviche. Continuando con este recorrido aquí en el apocurioísmo, nos encontramos con nuestro amigo Jorge Soto, que nos ha sorprendido, nos ha invitado a un pedacito de caja china, costillar de chancho a la caja china. Costillar de chancho a la caja china, somos los ganadores del evento anterior de Tangna Mucho Gusto. Y ahora estamos aquí en Criollísimo y agradecemos a todo el público por la acogida que tenemos. ¿Dónde los encontramos? Bueno, estamos atendiendo en la avenida Celestino Vargas los viernes, sábados y domingos en el kilómetro cinco y medio. Estamos aquí en el Caramba, buenísima la comida, se acabó todo, me dice, ¿cómo estás? Claro, bien amigo, nos ha ido bien. Hemos presentado en esta ocasión el Takutaku montado con lomo saltado. Takutaku montado con lomo saltado, ¡asú, qué rico! ¿Dónde encontramos el Caramba? El Caramba la encuentran en la calle Gil de Herrera, 310, cuenta con una amplia cochera de estacionamiento y más de 30 platos en la carta. Estamos, nos encontramos con nuestra amiga Dianita, chica clip de Habla TV, por supuesto. Dianita, cuéntame, estamos en las barras móviles del grupo EV. Exacto, es un grupo de barras móviles que se encarga de llevar todo lo que son cocteles a matrimonios, baby showers, quinceañeros, despedida soltera, cambio de sexo, lo que quiera celebrar, ahí estamos. Bacán, dime, ¿dónde los encontramos? ¿Dónde nos ubicamos? ¿Cuál es el teléfono de contacto? Estamos en la página de Facebook, estamos como Barras Móviles TACNA y estamos en el 952-87248. No te desmayes. Bueno, y ponerte Maracumango y con barras móviles EV. Y pico cuño. Y pico cuño. Nos vamos, entonces, chau Dianita. Un gusto de verte. Nos vemos en el programa. Hola, ¿cómo están? Miren lo lleno que está hoy día La Glorieta. Estamos festejando un aniversario más de nada menos que el Band Fitness. Así que vamos a hablar con Manesita, que está aquí feliz por la compañía de todos sus amigos, pero además también vamos a entrevistar a Juan Carlos, que es uno de los profesores más representativos que lo ha acompañado siempre en esta aventura. Así que cuéntanos, Manesita, ¿cómo te sientes hoy? Contenta, feliz, satisfecha, ¿qué te puedo decir? Hay miles, un montón de sentimientos encontrados ahí, pero sobre todo agradecida creo, lo más importante. Agradecida por la compañía de todas estas personas que están acá con nosotros, por la lealtad de todas ellas, la fidelidad al gimnasio que ahora se convierte en un club. Y bueno, y con muchos planes, muchos proyectos nuevos para todos ustedes. ¿Cómo van a hacer ahora tus alumnas para bajar todo lo que hayan comido? Bueno, más tarde o mañana vamos a hacerlo en 45 minutos, lo de menos. Yo ahí estoy para arengarlas para que puedan quemar las calorías y la grasa que están consumiendo hoy día. Perfecto. Es un extra, no hay cargo especial, por eso lo estamos haciendo. Perfecto, pero ya saben, se ha tomado lista el ingreso, así que mañana todo lo que están en lista es el doble, ¿no? Sí, van a ser el doble y van a ser una clase de esfuerzo total. Perfecto, ¿y cómo te sientes tú en esta nueva etapa de Van Fitness? Estamos empezando ya una etapa de crecimiento, hemos acompañado al gimnasio durante 10 años, estamos ahora empezando con varios cambios, mejorando el servicio para todo el público, mejorando la calidad de profesionales que nos están acompañando, que eso conlleva también un mejor servicio para que la gente se pueda acercar a entrenar y encontrar un enlace en lo que es salud y belleza, ¿no? No solamente pensar en la estética, sino también en la salud que está de la mano con nosotros. Estamos con Nelly, ella nos va a contar un poco, ¿qué tal la experiencia de haber acompañado estos 10 años? Dice que tú siempre has sido una participante activa del club de fans de Van Fitness. Más o menos hemos estado en este camino, Mirta, algunas personas más que están aquí, y bueno, bonito porque es el tema del ejercicio que uno hace día a día, pero también nos lleva a una cuestión familiar. Fabiolita, ¿escuchaste a Juan Carlos que dijo que mañana es doble ración de dos? Ah, pero claro, por supuesto, todas. Doble horario. Ahora estamos celebrando nuestro 11 aniversario en el gimnasio y la verdad que yo las animo y las invito a todas las personas que trabajamos y nos demos un tiempito en la mañana, ¿no?, para poder estar de moda y también poder estar bien, ¿no? ¿Se puede tener hijos, trabajar y además ir al gimnasio? Por supuesto, esto ya es un estilo de vida. Justamente comentábamos, cumpliendo 11 años, algunos ya tenemos 10, bastante tiempo en el gimnasio, y se hace un ritmo, un hábito, entonces es parte ya de tu vida. Nosotras nos sentimos orgullosísimas de nuestro gimnasio, nuestro gimnasio es el mejor de todo TACNA, es el más grande, el más bonito, el más limpio, todo estamos, pero no se pierden las nuevas promociones que se vienen, pero buenísimas, ¿no? Bueno, Sonia, te contamos que tenemos tres días de, tres fechas, por decirlo así, tres fechas de aniversario, no solamente el aniversario, nosotros queremos ampliarlo, que no solamente sea un día, sino tres. Tenemos el miércoles 16, una rodada de spinning, los mejores 20 participan, porque vamos a hacer una clasificación, una eliminatoria del 7 al 12, y el 16 participan la gente y, bueno, van por un premio. Luego, el miércoles 23, tenemos un día wellness, un día de salud, donde los clientes, los socios van a poder llevar a una persona más para una batería de exámenes que se las va a hacer en forma gratuita. Y el último miércoles, que es el miércoles de Dance Remix, donde los profesores de baile nos van a hacer bailar a todos, y bueno, y vamos a hacer un fin de fiesta como lo que debe de ser, ¿no? Bueno, un british por el 11 aniversario, acá disfrutando de la compañía de todos los que somos amigos, partes de gimnasio todo este tiempo. Yo particularmente lo veo con mucho regocijo estos años que han transcurrido, y el emprendimiento que inició Vanessa, como hablo un poco más pequeño, el camino que ha tomado, y lo que está formando ahora y lo que vamos a tener más adelante. Salud por los 11 años y por lo que se viene para todos nosotros. Salud. 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 Y regresamos de redes sociales. Qué chévere era el pasado acá con la gente. Saludo Toñito, que yo estoy acá toñando. Si te veo, si te veo, José Luis. Y ustedes no saben dónde contratar a José Luis, cómo comunicarse con él, que sale también acá abajo, y puede comunicarse con él para todo lo que es despedidas solteras, matrimonios, desvelorios. No, 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 no. Quiero que diseñes unas piezas para mí, de algo que jamás hemos hecho. Tal vez no funcione, y no podré pagarte. Y aparte de eso, ¿yo debería estar emocionado? ¿Quién es el paciente? No se ha sabido de ningún delfín que pierda toda su cola y sobreviva. No podemos obligarla a querer vivir, y ella tendrá que hacer eso por su cuenta. Papá, es el niño de la playa, ¿recuerdas? ¿Cómo va a vivir? No puede nadar Todos los acuarios en el país dicen que es inútil Bueno, aún no han conocido a Winter No puedes renunciar a ella Se te está arrugando 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 Estos son los convocados para defender la blanquirroja Claudio Pizarro, Paolo Guerrero Jefferson Farfán Vargas Amador Vargas Wilmer Sotero Delford Palacios Gabriel Isla Silvia Freire También Rubén Díaz William Panduro Juan Zárate Delia Vázquez Johnny Soriano Victor Cárdenas Fiore Cuando juega Perú Jugamos todos Cerveza Cristal Hincha número uno de la selección G-E-L-E-R-A-T-E Generate 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 Con Generate Hay una entidad financiera Que piensa en nosotros Una entidad que se preocupa más Por nuestra ciudad Y de que crezcamos día a día Una entidad que nos da confianza Basada en una solidez Que nos ha llevado a crecer juntos Y ser líderes en el mercado A nivel nacional Caja Tacna Crecemos contigo Costa, Sierra y Selva Regiones de nuestro Perú Son cubiertos con el servicio La confianza Capacidad Puntualidad Y atención personalizada Posicionándonos como la empresa Más confiable en los hogares E industrias del país Por eso Nos enorgullece decir Que somos 100% peruanos Con 27 años de experiencia En los hogares E industrias del Perú Con paz, trabajo y amor No posterges más tus vacaciones Atrévete Viaja ahora Viajes Lafayette Mucho más que viajar Viajes Lafayette Vuela alto A precios bajos Con Viajes Lafayette Es fácil viajar Llama ya Al 42 50 50 O escríbenos Reservas Arroba Viajes Lafayette Punto com Servicio las 24 horas Al 952 36 99 99 Viajes Lafayette Calle Apurímac 107 Esquina con Calle Bolívar Tacna Con Viajes Lafayette Es fácil viajar